Y hacer conciencia a las personas de la utilización de los mosquiteros más que todos. Fíjense que los mosquiteros, nosotros les damos mosquiteros a los pacientes y muchas veces en lugar de usarlos como mosquiteros los ponen para tapar donde están sus animalitos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer conciencia que los mosquiteros sirven para que los mosquitos no los piquen a ellos. Entonces, estamos en una campaña también de enseñanza a todas las personas, ¿verdad? Es muy importante para nosotros.